Muchas gracias por estar acá, sé que ha sido una bordada muy larga para todos, muy difícil, muy bonita, es lo que nos gusta. Nada más aprovechando que están acá a anunciar que el partido va a ser el próximo domingo a las 6 de la tarde, que los precios van a ser sol general, 10.000 colones, 12.000 colones numerado, sol numerado, 15.000 sombra, 20.000 palco y 20.000 sombra VIP, esos van a ser los precios para el día domingo, tendremos actividad normal, el equipo se preparará a la mejor forma para afrontar este primer partido semifinal. Javier, con respecto a la afición visitante, ¿qué se ha decidido hasta el momento? Bueno, nosotros mañana, previendo que la posibilidad sea muy grande, de que quedáramos en tercer lugar, mañana tenemos reunión de mano, pero la posición del herediano es que no va a recibir a la 12, la 12 no entra a nuestro estadio, no va a entrar a nuestro estadio, se va a montar un operativo junto con la fuerza pública para que no se haga presente, y desde que ya les avisamos, por favor, yo creo que tienen que ser respetuosos de las decisiones institucionales, nosotros no reservamos el derecho de admisión y por tanto la abanada de la escuela, la conocida 12 no entrará al estadio de Rosa Valcordero, ni tendrá ninguna zona especial asignada para recibir, ni tendrá vigilancia, ni mucho menos, no vamos a gastar en ese tipo de barras, contentos nosotros porque seguimos siendo los reyes de la acumulada, tres torneos seguidos siendo los reyes de la acumulada, también seguimos manteniendo el récord, el récord si lo sigue teniendo herediano en torneos cortos, se tendrán que esperar seis meses más para intentar romperlos, y no es que lo rompemos nosotros. Dos consultas, nada más que van a estar en venta, las entradas y la otra, ¿cuántos miembros de seguridad van a tener en el domingo? Sí, los puntos de venta, pues nuestros digitales especialistas, ser rimadas en el estadio, van a estar abiertas las boleterías, pero los puntos de venta acostumbrados por nosotros, para nuestros aficionados, los aficionados, ahí van a estar, y más o menos estaríamos pensando en más de 300 a 400 efectivos entre seguridad pública y seguridad privada. En la Fuerza Pública estoy seguro que va a tener mínimo, mínimo, más de 1.900 efectivos con caballos, con la logística, quiero anunciarles que ya en este momento, pues hoy fue la última prueba, en el aspecto de seguridad, tenemos una cámara con reconocimiento facial, tanto en el lado del sol como en el lado de sombra, donde el aficionado ingresa, y si tiene problemas con la justicia, en ese momento es captado, da una alarma del sistema que tenemos, y tira una señal y nos da, va a una base de datos que tenemos, en coordinación con la Fuerza Pública, en el Ministerio de Seguridad Pública y lo de Jota, y esa persona es detenida y sacada del estado. Hoy fue la muerte y el último día de prueba de dicho dispositivo, por tanto también tenemos todas las caras de los aficionados de la 12, así que cuando lleguen van a ser detenidos y no van a poder pasar al estado. Entonces, de favor, les pido que ni siquiera hagan el intento, porque va a tirar el rechazo y ya, de hecho vamos a ponerlos en las entradas de sol y sombra respectivamente, para que no puedan ingresar. Buenas noches, Javier. El dispositivo de seguridad que tiene pensado tomar en cuenta para domingo, lleva también la lectura del estadio, desde qué momento se ha llegado el estadio, qué hora, qué todo lo que es el protocolo para el día domingo, antes del partido, finales a los que estamos en el mismo zona, que es el subvencio de los Jax. Sí, nosotros normalmente estaríamos hablando de un dispositivo alrededor de la una de la tarde, a la una de la tarde estaría el primer cierre perimestral, que empezaría a los 150 metros a la redonda del estadio, y posteriormente ya a las dos de la tarde, como el normal, cuatro horas ante el primer evento como esto, 100 metros alrededor del estadio se cierran, y a ese perímetro solo se ingresa con su perspectiva entrada, obviamente pues van a haber si quedan boletos, esperemos que no, para el día domingo va a haber boletos en la boletería. Muchas gracias. Gracias.